La leyenda de Shen Li por Yulufei Shank, capítulo 52 Shen Li había tenido la experiencia de luchar contra este tipo de cosas antes, pero no sabía si estos se volvían más poderosos conforme pasaban los días. Por si acaso, Shen Li envió deliberadamente a tres generales del ejército para que la acompañaran, y así todos lucharan contra las cosas de Beihai, ya que tenían más experiencia probándose como los más fuertes del mundo demoníaco. Este viaje no es para matar al enemigo, sino para capturarlo vivo. Incluso si capturamos a solo una persona, tráiganlo de regreso a la capital para estudiarle y descubrir sus puntos débiles. Antes de partir, Shen Li les advirtió. Otra cosa, no sean imprudentes. El general Daomu sonrió. Señor, ¿acaso cree que somos reclutas? Sabemos que la imprudencia y la terquedad es lo peor que se puede hacer en el campo de batalla. Shen Li asintió. Todos los generales son élites del ejército, y nuestro clan ya ha tenido demasiadas bajas. No pierdan de vista a ninguna persona. Después de suspirar, partieron. Pero Shen Li no regresó a casa, y se llevó solo una armadura ligera. Cabalgando sobre las nubes, los cuatro caminaron extremadamente rápido al no ser demorados por un gran ejército. De vez en cuando, escuchaban informes de Hongzuan por los demonios de este lugar, pero eran imprudentes con la información. Así que sin explorar, los cuatro vieron el fuego deslumbrante en el aire, por lo que se dieron prisa. Las ruinas de Shu Tiyuan no estaban muy lejos, solo que estaban en el norte y no podían avanzar. Los ojos de Shen Li eran agudos. Miró hacia la nube y se encontró con un demonio sosteniendo a un niño, tirando de sus brazos con ambas manos y abriendo la boca. Quería desgarrar al niño y comérselo, pero el niño no se movía, ni siquiera lloraba. Estaba tan asustado que se había olvidado de ello. Solo se quedó mirando fijamente con la boca ensangrentada. Entre la luz eléctrica y el pedernal, una luz plateada cortó repentinamente desde el lado derecho y la hoja de lanza era como un cuchillo que cortaba filosamente. Cortó directamente la mano del demonio y la lanza se estrelló contra el suelo. Su fuerza repercutió en el suelo provocando que la tierra temblara. El demonio levantó la cabeza y gritó. Sus brazos fueron cortados y la sangre salpicó sobre el niño que fue atrapado por Shen Li. Aturdido, miró a Shen Li como si no se hubiera dado cuenta que había sido rescatado. Shen Li no tuvo tiempo de prestar atención al niño, simplemente arrojó al niño detrás de ella y adelantó el arma, sin darle tiempo al demonio para reaccionar. Pero tal ataque no pudo matar al demonio porque Shen Li no quería matarlo, solo quería inmovilizarlo. Sin embargo, antes de mover la punta de su lanza, de repente escuchó a alguien en el aire gritando. ¡Tenga cuidado, mi señor! Una palma afilada rugió detrás de ella. Shen Li era pequeña, así que fácilmente esquivó el golpe sacando la punta de su lanza, arrojándola horizontalmente hacia el enemigo. Barriéndola, cortó el cuello del hombre detrás de ella y la sangre brotó, salpicándola en el momento. Se escuchó un sonido de lucha en el aire. Shen Li miró hacia arriba y había tres demonios luchando contra los tres generales en el aire. ¿Cuándo aprendieron la técnica de elevarse en las nubes? ¿Realmente se estaban volviendo más fuertes? Shen Li se sobresaltó y de repente sintió un movimiento extraño detrás de ella. ¿Rey de Vikang se está manteniendo a salvo? Shen Li apretó la lanza plateada en su mano y antes de girar su cabeza, la lanza ya había avanzado en ataque, pero parecía no tener ningún poder porque cayó sin tocar al enemigo. Shen Li se alejó apresuradamente, retirándose a una distancia de diez pies, antes de girarse para ver a la persona que venía. Era un hombre vestido de verde, su rostro seguía siendo el mismo. ¿Fu Shen? Dijo Shen Li con frialdad. Es una bendición para mí ser recordado por su alteza, el rey de Vikang. Hizo un gesto cortés, pero Shen Li sabía que esta persona era muy intrigante y debería tener un motivo oculto para venir aquí en persona. La batalla en el aire aún seguía, así que Shen Li no sabía cómo terminaría esto. Decidió alejarse y poder evitar lo más posible una batalla de frente para no provocar más bajas, ya que el mundo demoníaco se encontraba en una situación crítica. Pero escuchó a Fusheng decir, supongo que te preguntarás por qué he venido personalmente. Esta vez vine a buscarlo, rey de Vikang, ya que desea obtener algo que esté en su poder. Shen Li se burló. Antes de que pudiera hablar, sonrió nuevamente y Fusheng dijo, naturalmente sé que es algo con lo que el rey no estará de acuerdo. Es por eso que… La hora asesina de su alrededor se volvió pesada de repente y sus ojos estaban fríos. Lamento dejar tu vida atrás. Puedes dármela de regalo. Una provocación tan fuerte hizo que los ojos de Shen Li se pusieran aún más fríos y ninguno de los dos hizo un movimiento primero, pero el flujo del aire a su alrededor se enfrió gradualmente y la vegetación entre los dos se movía en silencio durante mucho tiempo, convirtiéndose en un aura mortal. El flujo del aire se extendió. Por un lado, los árboles chirriaron y las hojas temblaron con el viento, a veces hacia la izquierda y otras veces hacia la derecha, cuando de repente explotó violentamente. El niño que se escondía detrás del árbol gritó de dolor y el tronco del árbol, que fue destruido, fue disparado a dos pies de distancia. No puedo soportarlo. El llanto del niño fue como una señal que tocó los nervios de Shen Li. Empujó los dedos de los pies hacia adelante, usando el arma como su cabeza, y todo su cuerpo salió volando como una flecha. Fusheng no pudo esquivar el golpe. Cuando Shen Li lo atacó, de repente notó un aura fuerte presionando el suelo. La punta de la lanza de Shen Li estaba ligeramente inclinada. Fusheng se dirigía a atacar así su corazón, pero la espada de Shen Li parecía tener ojos, por lo que la punta de la lanza se retrajo y la cola de la misma golpeó la mano de Fusheng. Inesperadamente, Shen Li lanzó hechizos de fuego sobre la lanza roja, calentando toda la lanza plateada. El niño rescatado por Shen Li la miró con ojos brillantes, llenos de admiración. Shen Li agitó su mano, y el niño inteligentemente supo lo que quería decir, e inmediatamente escapó. Shen Li se dio la vuelta, y saltó. Agarró el arma, aterrizando a diez pasos de su oponente. El arma bailó, y ella dijo, —¡Aquí tienes tu regalo! —Shen Li aún recordaba haber sido quemada por el fuego en el reino celestial, y Fusheng miró su mano carbonizada, levantó la cabeza, riéndose a carcajadas. —¡Ja, ja, ja! ¡Interesante! ¡Muy interesante! ¡Eres digno de ser mi oponente! Tan pronto como terminó de hablar, se movió repentinamente, siendo sus movimientos más rápidos que antes. Más de diez veces más rápidos. Corrió hacia adelante sin espada, solo con sus manos, que se convirtieron en garras, y luchó contra Shen Li con sus puños. Las dos personas se tambalearon, convirtiéndose en viento y luz para luchar, desapareciendo por instantes. En un instante, Shen Li había hecho más de cien movimientos, pero cuanto más luchaba, más extraña se sentía. Los movimientos de esta persona eran algo similares a los suyos, pero tras una inspección más cercana, había sutilezas que los hacían diferentes. Tenía los mismos grandes trucos de apertura y cierre. Era demasiado fuerte, ya que usó los mismos trucos para ser siniestro y traicionero, haciendo que fuera imposible protegerse. —¡Rey de Vikank! ¿Lo dice en serio? Después de un movimiento, los dos separaron a ambos lados de la estación aérea. Él sonrió extrañamente. —Creo que tus subordinados no son tan capaces como tú. Shen Li escuchó las palabras, miró hacia abajo, y de repente descubrió que no muy lejos, los tres generales que estaban peleando con tres demonios anteriormente, ahora eran cuatro, ya que se les había unido el demonio que hace un momento le había cortado el cuello. Cuatro contra tres. Los generales se encontraban ahora más impotentes. En este momento, dos de los generales estaban muy heridos, por lo que se encontraban en grave peligro. Shen Li se puso ansiosa, se inclinó y corrió hacia su dirección, pero Fusheng se interpuso en su camino, impidiéndole ir. Shen Li se puso furiosa. —¡Vete! —¡Discúlpeme, Su Alteza, pero su oponente soy yo! Fusheng estiró la mano hacia adelante. Sus cinco dedos estaban muy juntos, y sus uñas eran como cuchillos frente a Shen Li. Mientras hablaba, un demonio debajo golpeó el abdomen del general Mu con un puñetazo, y vio al general escupir una pocanada de sangre. Shen Li se encontraba muy ansiosa. Una luz roja surgió en las profundidades de sus ojos, y todo el cuerpo estaba lleno de espíritus malignos. —¡Dije que te fueras! Ella agitó su lanza plateada, y Fusheng levantó la mano para bloquearla. Las uñas de Fusheng eran más duras de lo que Shen Li imaginó, por lo que su lanza actuó inesperadamente. Todos fueron sacudidos a varios metros de distancia con la fuerza del oponente, y Shen Li continuó cargando sin dudarlo hacia donde estaban sus generales. Mientras que Fusheng miraba sus uñas, la luz de sus ojos se movió y lo persiguió nuevamente. Shen Li resopló por lo bajo, cortó la cabeza de uno de los demonios con la hoja de su lanza, abriendo una brecha y protegiendo a los tres generales dejándolos en el suelo. El general Dun la protegió. —¡Retírense a mi retraguardia! Ella ordenó a Fang Luo. Los tres generales aún no habían abierto la boca, cuando la barrera de llamas se abrió repentinamente y cinco uñas afiladas penetraron en la barrera. Con cinco dedos, la barrera en llamas se rompió. Shen Li apretó los dientes. La luz roja en sus ojos se intensificó. La ola de calor, que estaba rondando mientras se alejaban, obligó a Fusheng que los perseguía a retroceder algunos pasos. Y Shen Li les gritó desesperadamente. —¡Retírense! Sin preocupaciones, podían encontrar una manera de escapar. Los tres generales también entendieron la situación en este momento. No son los demonios los más difíciles de tratar ahora, sino el joven de la túnica verde. Ya estaban heridos, y si continuaban, solo lastimaría a Shen Li. Los tres se miraron. El general Dun acababa de gemir cuando un rugido demoníaco los interrumpió repentinamente, y dos demonios más salieron corriendo de los arbustos, embistiendo directamente a los tres generales. Dao Mu ya estaba herido, así que para protegerlo, los dos generales bloquearon frente a él su ataque. Pero no se dieron cuenta que el demonio que originalmente fue cortado por Shen Li llegó por detrás y atravesó el corazón de Dao Mu. Dao Mu apretó los dientes y resistió el dolor severo. Levantó el cuchillo grande en su mano y cortó la cabeza del demonio. En ese momento, los otros demonios que peleaban en el aire cayeron nuevamente y le rodearon. Los dos generales al frente no pudieron protegerlo. Solo escucharon el grito insoportable de Dao Mu, quien estaba siendo devorado por estos demonios. Shen Li alejó a Fusheng para ver de dónde provenían los gritos desgarradores detrás de ella. Vislumbró la trágica escena en la esquina de la luz, por lo que su cabeza quedó en blanco, tanto que ni siquiera sintió los cinco dedos de Fusheng deslizarse por su espalda. Resulta que estas cosas, en realidad, comen personas. Así era como sus generales y ejércitos del mundo demoníaco fueron asesinados, de esta manera tan horrible. Fusheng sonrió salvajemente. No es esta escena hermosa. Al parecer, mis mascotas tuvieron una buena comida. El general al que ella valoraba tanto, quedaba subida por el mundo demoníaco. La persona que protegía esta tierra con ella. Terminar de esta manera. ¡No! ¡No! ¡Malditos! Las yemas de los dedos de Shen Li se pusieron blancas y apretó la lanza plateada con fuerza. ¡Son unos bastardos! Ella bajó la cabeza, apretó los dientes y justo cuando estaba a punto de dar un paso en dirección al general, Fusheng extendió la mano para detenerla de nuevo. ¡No tienes permitido salvar a nadie hasta que termines la batalla con...! No pudo terminar de decir la palabra. Shen Li levantó la cabeza brutamente y Fusheng se sobresaltó un poco. Vio un rastro carmesí emerger del fondo de los ojos de Shen Li, tiñéndola de negro y ojos blancos enrojecidos. Después se acumuló un líquido rojo brillante que era viscoso como la sangre, deslizándose por las comisuras de los ojos de Shen Li. Abajo, a través de las mejillas, un rastro extraño serpenteaba. En un instante el flujo del aire alrededor de Shen Li se amotinó como si un huracán arrasara con todo en el mundo y la banda dorada en su cabeza se rompió. Su cabello se dispersó y en la fuerte corriente del aire, el cabello negro se derramó en magma en la raíz y lentamente se volvió rojo. Shen Li solo sintió algo extremadamente caliente surgiendo de su abdomen, quemando lentamente su sangre, su cordura y su mente. La lanza plateada con borlas rojas se levantó en la niebla blanca y cuando el flujo del aire se agitó alrededor de Shen Li, de repente, su respiración se detuvo abruptamente y en un abrir y cerrar de ojos, Shen Li fue directamente hacia el lugar donde estaban reunidos los demonios. Shen Li golpeó la parte superior de uno de los demonios con la palma de su mano y la cabeza del hombre estalló en llamas inmediatamente. Solo se podía escuchar el grito desgarrador, pero Shen Li no parecía escuchar, así que enseguida golpeó a otro demonio en el pecho, haciendo que las llamas ardieran. Con solo tres golpes, tocó a todos los demonios presentes, haciendo que todos se quemaran sin excepción. Finalmente, cuando todos los demonios se redujeron a cenizas, agitó su palma hacia un general, pero la palma abrazadora se detuvo a tres pulgadas del corazón del general y no lo tocó. Shen Li se inclinó levemente y sacudió su cabeza confundida, como si tratara de recuperar la cordura. Finalmente, giró la cabeza y miró a Fushen con rojo sangre. En un abrir y cerrar de ojos, su figura aterrizó frente a Fushen. ¡Eres un maldito! Sus palabras estaban llenas de odio y tan pronto como terminó de hablar, agitó su palma para golpear a Fushen. Fushen extendió su mano para bloquear. Solo para sentir que sus uñas, que eran tan duras como el hierro, se ablandaron de inmediato. La mano de Shen Li golpeó su mejilla sin obstáculos. Esta bofetada fue extremadamente fuerte. Fushen se retiró varios metros e inmediatamente se congeló. La condensación cubrió su mejilla. No mostraba signos de dolor. Solo hizo que sus ojos se volvieran fríos. ¿Cómo era de esperar? De la perla del Fénix. Su tono era indistinguible. Antes de que pudiera curar la herida de su rostro, Shen Li atacó de nuevo. La lanza plateada con deslumbrantes rayos de luz, atacó con fuerza atronadora y fue imparable. Fushen se quedó sin palabras. Fue reprimido y obligado a retirarse por completo. Después de finalmente encontrar un hueco, enmarcó la nube y se dio la vuelta para huir. Pero Shen Li lo persiguió. Un general le advirtió en el suelo. ¡Su majestad! ¡No persiga a estos bandidos, ya que pueden estar conspirando y ser una trampa! Shen Li no pudo escucharlo. Persiguió la figura de Fushen y desapareció en el aire uno tras otro. Lo persiguió hasta el mundo humano, hasta que de repente sintió el vapor del agua circundante, que era mucho más pesada por lo que se detuvo, para ver que Fushen había huido hacia el mar. Aprovechando la distracción de Shen Li, Fushen lanzó una señal al cielo. No pasó mucho tiempo para que varios hombres de negro aparecieran a su lado. Tan pronto como Shen Li se dio la vuelta, la lanza de borlas rojas salió volando de la nada, y las llamas ondulantes se precipitaron hacia los hombres de negro. Dos personas no tuvieron tiempo de reaccionar y quedaron reducidas a cenizas en el acto. Las otras personas esquivaron rápidamente, se separaron unos de otros y recitaron encantamientos en conjunto. La humedad en el aire instantáneamente se volvió helada. Shen Li sentía que la humedad la presionaba congelándola. La comisura de Shen Li de repente se curvó en un arco siniestro, y el calor en su abdomen se intensificó. El calor ya se había acumulado en su cuerpo durante mucho tiempo, causando que racimos de llamas emergieran de su piel. La ola de calor estaba rodando, y todo el vapor del agua se esfumó. Los hombres de negro se sobresaltaron y vieron a Fushen con pánico. Señor, la técnica de detener el agua no funciona con ella. ¿Cómo pueden estos tipos conocer el arte de detener el agua? Obviamente, es un hechizo de Dios. Shen Li estaba un poco aturdida. Fushen vio su distracción y gritó, ¡Llama a todos los demonios! Con una orden, el hombre de negro sacó un extraño instrumento musical, pero después de tocarlo dos o tres veces, hubo un rugir en la distancia. Con una orden, el hombre de negro sacó un extraño instrumento musical, y después de tocarlo dos o tres veces, hubo un rugir en la distancia. Con un movimiento de su mano, Fushen convirtió todas las olas en flechas de hielo y apuñaló a Shen Li con fuerza. El aura asesina se acercaba, y Shen Li de repente volvió en sí. No esquivó, y las llamas se elevaron por todo su cuerpo, quemando todo el hielo en un instante. Incluso Fushen no tenía tiempo para ver sus movimientos, solo sintió que su mandíbula quemaba. Shen Li ya lo había agarrado por la parte delantera de su ropa. Dime cómo es que aprendiste la técnica de detener el agua a pesar de ser tan joven. Fushen sonrió. Su alteza parece estar muy preocupada en cómo tengo relación con esa técnica de Dios. Shen Li lo miró con frialdad. Sus manos se acercaron en su corazón, y con solo un movimiento, podría quemarlo. Pero de repente, entre el relámpago y el pedernal, un rayo cayó del cielo, lo que obligó a Shen Li a soltar a Fushen. Le empujó varios metros, y luego al darse la vuelta, había un joven de cabello negro con prendas negras. Se encontraba parado allí, distante, y le resultaba bastante familiar. Ese hombre era Mofang. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!